¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer el unboxing de esta Phantom Power de 48V de la marca Newer. Esta Phantom Power la utilizaré con mi micrófono BM800 que ya han visto su unboxing en mi canal. De todas formas les dejaré el link en la descripción. Vamos a abrirla. Como pueden ver viene muy simple el empaquetado. De este lado está la Phantom Power. Como pueden ver es esta de aquí. De este lado tenemos el botón de prendido y de apagado. Por aquí tenemos un LED. Pequeño LED que nos avisa si está prendido. De este lado tenemos un par de conexiones. Tenemos un output de XLR, un input de igual a XLR. Y tenemos la alimentación que es para el eliminador que nos viene en nuestra caja. Vamos a ver qué más nos trae. De este lado tenemos el eliminador de nuestra Phantom Power. Como pueden ver esto va aquí de esta manera. Y ya directamente a la corriente. Vamos a dejarlo de este lado. Y finalmente nos trae un cable que es para conectar nuestro micrófono. Que es XLR hembra a XLR macho. Bien, haré el review de esta Phantom Power. Eso es todo por hoy. Hasta luego.